Bienvenidos a un ejercicio más. Hoy vamos a determinar el área de un octágono regular. Si uno de sus lados mide 3 centímetros y el segmento que une un vértice con el centro del octágono mide 4 centímetros. Tenemos nuestro octágono. Nos dice que los lados miden 3 centímetros. Y el segmento que une el vértice con el centro del octágono mide 4 centímetros. Es decir, hay una distancia que hay entre el vértice al centro. Eso mide 4 centímetros. Muy bien. Eso quiere decir que aquí también vale 4 centímetros. Entonces, para empezar, vamos a trabajar el ángulo. Muy bien. Pero lo que necesitamos, ¿se acuerdan? El área es igual a perímetro por apotema. Área es igual a... ¿El perímetro lo podemos obtener? Sí. Porque son 8 lados. Entonces, 8 por 3 es igual a 24 centímetros. Por lo tanto, el perímetro es de 24 centímetros. Por el apotema, que no conocemos. El apotema es un punto que parte desde el centro y corta a la mitad uno de los lados. Este apotema. Pero no lo tengo. Pero, ¿cómo lo calculo entonces? Si se dan cuenta, puedo sacar este pequeño triángulo y las dimensiones serían las siguientes. Tendría acá... Si esto tiene 3 centímetros... Si esto tiene 3 centímetros... Quiere decir que la mitad es 1.5 centímetros. Y yo sé que aquí vale 4 centímetros. Falta un lado. Le vamos a llamar lado C, lado A, hasta el lado B. Y si nos acordamos un poquito en el teorema de Pitágoras, sabemos que B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. O lo que presumimos también como la raíz cuadrada. C al cuadrado menos A al cuadrado. B es igual a C, que vale 4 centímetros al cuadrado, menos A, que vale 1.5 centímetros al cuadrado. B es igual a la raíz cuadrada de 16 centímetros cuadrados, menos 1.5 al cuadrado, es igual a 2.25 centímetros cuadrados. B entonces vale 16 menos 2.25, eso es igual a 13.75 centímetros cuadrados. B por lo tanto vale 3.7 centímetros. Entonces el apotema, este apotema vale 3.7 centímetros. Ahora ya lo podemos trabajar. Área es igual a 24 centímetros por 3.7 centímetros. Ese es el apotema. Área por lo tanto, ah perdón, todo esto partido 2, se nos había escapado acá, todo esto partido 2. Entonces tenemos 88.8 partido 2. por lo tanto el área de este octágono es de 44.4 centímetros cuadrados. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy compartiendo. Hasta la próxima.